Juan Carlos fue mi maestro, quiero decir, fue la persona que me enseñó el oficio y yo lo sigo haciendo la manera en que me enseñó él, sin grandes variaciones, espero que mis trabajos sean mejores ahora que hace 30 años, pero fue mi maestro en el sentido más auténtico. Yo estuve pensando bastante en Juan Carlos, que me enteré de la enfermedad de él, por supuesto es como si el torrente de recuerdos no parara nunca, y estuve pensando nuevamente para escribir un texto a pedido de julio para el próximo boletín. Tengo miedo de terminar diciendo las mismas cosas, pero para mí, a mí lo que más me gustaba de Juan Carlos era la forma en la que se divertía con la historia. O sea, muchos han resaltado su compromiso político, no sé, la militancia, no fue esa la época en que yo lo conocí. La época en la que yo lo conocí, entre 1986 y 2006, porque después no nos tratamos tanto, los hijos también se separan de los padres, los aman y tratan de separarse también y de hacer su propio camino. Lo que me fascinaba era eso. Él era una persona que jugaba cuando hacía historia. Había una cosa lúdica en él. Leía las fuentes y se conmovía. A ver, no era un erudito, era una persona que sentía pasión por la historia y que era capaz de transmitir esa pasión a cualquier auditorio. Y eso es, de alguna manera, como el legado más grande que yo siento que él me dejó. Era una persona que se divertía con la historia, se divertía haciendo un gráfico y era un maestro en todo sentido. Era un tipo que te enseñaba a usar el D-Base, que era el programa que usábamos en los años 80. Era un tipo que tomaba mate con voz y que te contaba cosas y hablaba de la política y maldecía todo el tiempo a la Argentina, pero era como que no podía estar tampoco fuera de acá o tenía la cabeza siempre puesta acá. Era así. La primera vez que lo vi, yo llegué a él a través de Susana Bianchi y de Raúl Mandrini. Yo estaba fascinada con la historia colonial. Había cursado la materia de Tandeter y, bueno, todos estábamos fascinados con la materia de Tandeter y con la historia colonial. Juan Carlos es para mí también eso. Eso es un momento de mi vida que fue crucial porque fue el momento en que me casé, en que tuve a mi hijo y un momento de la carrera de historia que fue fantástico porque venían todos los profesores del exilio. Bueno, algunos están acá. Fue un momento de gran entusiasmo, de gran efervescencia, el retorno de la democracia. Fueron años realmente muy lindos, además de que fueron años en los que yo era muy joven y eso también los hacía especialmente lindos. Entonces Juan Carlos llegó en ese momento que para mí era crucial. Y también por eso se convirtió en una persona crucial en mi vida. Pero iba a comentar otra cosa. Ah, decía, llegué, le comenté a Susana Bianchi y a Raúl que eran un poco como mis padrinos que quería estudiar historia colonial. Y ellos me dijeron, bueno, nosotros conocemos a Tandeter y conocemos a Juan Carlos Gravalia, pero mejor andalo de Juan Carlos que es más maestrito. Me acuerdo que usó esa palabra, que es más maestrito. Y yo quería un maestrito, porque no era una persona muy segura de mí misma. Tenía 21 años después de todo. Y me acuerdo que Juan Carlos me recibió en un departamento, en la calle Escalabrini Ortiz, al que muchos de los que están acá han ido, que era un departamento pequeñísimo. Era tan chiquitito que el dormitorio de ellos tenía un sofá cama. Me acuerdo que eso fue algo que me impresionó mucho. Y la otra cosa que me impresionó mucho es que en el estudio de él, que también era muy chiquitito, había una computadora. Fue la primera vez que vi a una persona, a una computadora doméstica esto. Bueno, y no les cuento más porque en definitiva si no, no van a leer lo que escribí para el Coletti. Bueno, nada. Por suerte, la última vez que nos vimos, que nunca hubiera imaginado que iba a ser la última, fue porque nos encontramos casualmente en el archivo. Perdí la cuenta de cuántos años pasaron. Creo que fueron tres años, no me acuerdo. Pero gracias a una sugerencia de Raúl y a Luciano pude decirle estas cosas. Y él me contestó. Nada más eso.